Hola chicas y chicos seguidores de la UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Francis Ngannou, quien ya no está interesado en enfrentar a Jon Jones. También hablaremos de Robert Whittaker, el cual da su predicción para el combate estelar del UFC 270. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Francis Ngannou puede tener muchas opciones por delante con una victoria sobre si el gan en el UFC 270, pero una pelea que ya no busca es un enfrentamiento con el ex campeón de peso semi-completo Jon Jones. Durante la conferencia de prensa previa a la pelea del evento el jueves, Ngannou abordó la posible pelea con Jones, quien ha estado provocando su cambio al peso pesado durante casi dos años después de dejar vacante su cinturón de las 205 libras. Los intentos anteriores de reservar la pelea se han quedado cortos y ahora Ngannou ya no está interesado en Jones como oponente. He terminado con esa pelea, dijo Ngannou cuando se le preguntó acerca de enfrentar a Jones a continuación. He estado esperando ese combate por tanto tiempo. Después de Stephen Mioshik se suponía que sería Jon Jones y eso nunca sucedió. No sé por qué, así que seguida adelante. La pelea que se rumoreaba desde hace mucho tiempo comenzó a ganar interés después de que Jones hablara de su cambio al peso pesado, lo que hizo que Ngannou se ofreciera como voluntario para darle la bienvenida a la división. Luego Jones se acercó a la promoción para conseguir la pelea, lo que llevó a una guerra de palabras muy pública con el presidente de la UFC, Dana White. White dijo que Jones había pedido un dinero comparable al que ganó Dante Wilder por su revancha contra Taizion Fury, supuestamente alrededor de 30 millones para enfrentarse a Ngannou en el peso pesado. Jones respondió diciendo que nunca llegó a discutir los números con los jefes de la UFC porque rechazaron su solicitud después de intentar una negociación por un mejor pago que el contrato que había firmado previamente. El interés en la pelea volvió a ganar impulso después de que Ngannou noqueó a Stipe Miocic para convertirse en campeón de peso pesado en marzo del 2021, pero Jones seguía en desacuerdo con la UFC por su contrato. La promoción pasó rápidamente el campeón de peso semicompleto desde hace mucho tiempo, que no ha peleado desde febrero del 2020. Sin embargo, Jones todavía está entrenando para prepararse para su eventual regreso al octágono. Incluso tuiteó a principios de esta semana que está ansioso por ver a Ngannou luchar contra Gann y que planea estudiar a ambos. Más allá de la propia declaración de Ngannou de que se alejó de una posible pelea con Jones, White también se mostró menos entusiasta cuando se dirigió a él como el contendiente número uno en la división de peso pesado, una vez que finalmente esté listo para competir nuevamente. No me siento seguro al decir que Jones es el siguiente, dijo White a ESPN. No porque crea que no es confiable, es porque sinceramente no sé qué quiere hacer Jones a continuación. Creo que John verá esta pelea y decidirá. Tal vez no pelee en el peso pesado, tal vez se regrese e intente recuperar el campeonato de peso semicompleto. Honestamente no sé la respuesta a esa pregunta. Después de que todo se desarrolle el sábado, hay mucho en esta pelea. Sin embargo, todo es parte del drama. Eso es lo que hace que este fin de semana sea tan divertido. A juzgar por sus comentarios, Jones podría terminar apoyando a Gann para que salga victorioso, porque al menos el campeonato de peso pesado ya ha dicho que es la próxima pelea que querría si supera a Nganu en el UFC 270. Robert Whittaker emitió su predicción para el próximo choque de peso pesado entre Cyril Gann y Francis Nganu en el UFC 270. Whittaker hizo una entrevista especial para el sitio de apuestas Univet Australia. En él, el peso mediano mejor clasificado de la UFC reveló que está favoreciendo a Gann para hacer el trabajo y alejarse del UFC 270 como el nuevo rey indiscutible de peso pesado. Además de eso, Whittaker pasó a explicar por qué cree que Bung Gaming saldrá victorioso en el muy esperado enfrentamiento de peso pesado. Cyril es un favorito, lo cual es divertido porque Francis es el campeón actual, pero creo que es el favorito por no buena razón. Su golpeo es fenomenal. Nadie se acerca a esto en la división de peso pesado, así que creo que lo logra. Mi apuesta de valor es que Cyril Gann derrota Nganu en la tercera o en la cuarta ronda. Univet Australia, así como varios otros sitios de apuestas, han incluido a Nganu como el menos favorito en las apuestas. Depredator está catalogado como el perdedor con un más 125, dejando a Gann como el favorito con un menos 150. Paddy Pimble no peleará contra Jared Gordon después de todo. El martes de Inagot reveló que Pimble regresaría al UFC Londres el 19 de marzo contra Jared Gordon. Sin embargo, ambos gerentes afirmaron que eso no era cierto. Ahora varias fuentes han informado que Pimble pelará en el UFC Londres, pero en su lugar se enfrentará a Cazula Vargas. Paddy Pimble, 17-3 como profesional, hizo bien su debut en la UFC cuando noqueó a Luigi Vendramini en la primera ronda en septiembre. El favorito de los fanáticos es el excampeón de peso pluma de Cash Warriors y está en una racha de tres victorias consecutivas. Antes de unirse a la UFC, venció a David Martínez por su misión en el primer asalto, luego de obtener una victoria por knockout técnico en el primer asalto sobre Deki Dalton. Las derrotas de Pimble se produjeron a manos del luchador de Bellator Soren Bach, el ex luchador de la UFC Narimani y el luchador de la UFC Kamenals. Paddy Pimble también tiene una notable victoria sobre Juliana Herosa en Cash Warriors. Por su parte, Cazula Vargas, 12-4 como profesional, obtuvo su primera victoria en la UFC en abril cuando derrotó a Shurong en el UFC 261. Comenzó su permanencia en la UFC con una derrota por decisión ante Alex Da Silva en agosto del 2019 y siguió con una descalificación ante Brock Weaver en febrero del 2020. Antes de firmar con la promoción con Sedenas Vegas, Vargas compitió en combate a Américas y en la escena regional venció a los futuros luchadores de la UFC, Jordan Williams y Mike de la Torre. Ilia Topuria no está feliz de que Bloeb se haya retirado de su pelea. Topuria, 11-0 en las MMA y 3-0 en la UFC, estaba programado para enfrentarse a Bloeb en la cartelera principal del UFC 270 el sábado, pero después de que Bloeb fuera expulsado debido a una prueba positiva de COVID-19, Topuria se enfrentará a Charles Jourdain en la preliminar destacada. Aunque Jourdain es otro prospecto prometedor y duro, Topuria tenía una rivalidad en Ciernes con su compañero luchador invicto de Bloeb y no tendrá la oportunidad de resolverlo. Estaba un poco triste porque Bloeb se retiró de la pelea, pero sé que encontrarían a alguien para pelear el sábado en la noche, dijo Topuria durante el día de prensa del UFC 270. Es por eso que estoy aquí. Bloeb ya no está invicto, perdió su récord invicto porque no vino aquí. Me dijo que me usaría como un trapo viejo, pues aquí está este trapo viejo y él no apareció, así que se joda. Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a volver a programar la pelea contra el Bloeb con una victoria sobre Jourdain, Topuria dijo que solo le preocupa subir la escalera de peso pluma. Quiero pelear contra alguien del top 10, dijo Topuria. Ese es mi próximo objetivo después de esta pelea, pero en este momento estoy enfocado en un próximo combate y veremos qué para el futuro. Comenta qué opinas de las declaraciones, diría Topuria. La rodilla de T.J. Dillashow está mejorando a medida que continúa progresando en el camino hacia la recuperación. El ex dos veces campeón de peso gallo regresó de una suspensión de dos años de la usada para enfrentarse a Corey Sanjeggen en el UFC Vegas 32. Dillashow logró una victoria por decisión dividida sobre el contendiente número 4 en la división de las 135 libras. Hubo controversia sobre la puntuación de la pelea, ya que muchos argumentaron que Sanjeggen era el ganador legítimo debido al daño infligido. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio para Dillashow. Una resonancia magnética tomada después del combate reveló que el peleador de 35 años había sufrido un desgarro del menisco lateral durante el primer asalto. El ex miembro del Team Alpha Male publicó recientemente una foto de su rehabilitación en Instagram y dijo que sus rodillas se está uniendo. Gracias por toda la ayuda en este proceso de recuperación. La rodilla se está recuperando bastante bien, escribió Dillashow. Teniendo en cuenta que TJ se recupere por completo en unos meses, no le harán falta oponentes potenciales, ya que José Aldo pidió pelear con él. Después de una impresionante victoria sobre Fon en el UFC Vegas 44 el 4 de diciembre del 2021, José Aldo desafió a Dillashow. El ex dos veces campeón de las 145 libras está en una racha de tres victorias consecutivas en las 135 libras y se ha visto muy bien en sus peleas recientes. Aldo inicialmente quería otra oportunidad por el oro de peso gallo. Sin embargo, el brasileño tuvo que buscar en otra parte, ya que el Jimen Sterling está listo para defender su título contra Peter Jan en el UFC 273. Durante su entrevista posterior a la pelea, el peleador brasileño afirmó lo siguiente. Primero queremos pelear por el título, pero no sabemos qué va a pasar con eso, así que TJ Dillashow está ahí, lo acabo de decir, así que quiero pelear contra Dillashow. Ese podría ser mi mejor oponente a continuación. Gracias a su victoria contra Sanhagen, Dillashow podría enfrentarse instantáneamente al ganador de Sterling vs. Jan cuando regresa al octágono. También podría enfrentarse a Aldo en una lucha de contendiente número 1 y además existe la posibilidad de una revancha con su antiguo rival, Dominic Cruz. Déjanos comentarios quién debería ser el siguiente rival de TJ Dillashow cuando se recupere por completo de su lesión. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.